Bien, entonces el tema de la siciliana. Los primeros movimientos son iguales. Tenemos caballo F3 y D6. Con D6 tenemos 5 sicilianas. Vamos a verlo. Entonces D4 capturan, los primeros movimientos son iguales. Caballo F6, caballo C3. G6 tenemos la variante de dragón. Si nos juegan A6 tenemos la naidorf. Si nos juegan caballo C6, continuamos con alfil G5 y a partir de acá si juegan E6 tenemos la clásica, la siciliana clásica. Si nos juegan E5 ya tenemos la pelican, ya son 4 sicilianas. Y luego tenemos una quinta siciliana, que es cuando juegan a partir de esta posición, juegan E6. Entonces tenemos la cheveninge. Esas serían las 5 sicilianas jugando contra D6, el peón D6. Luego acá tenemos C5, caballo F3, caballo C6. Si juegan D4, capturamos. Si juegan G6 tenemos la dragón acelerada, que tendríamos que estudiarlo. Si juegan caballo C6, caballo C6, nosotros continuamos con caballo C3 defendiendo el peón. Y con E5 tenemos la pelican. Esa sería la siciliana pelican. Bien. Entonces E4, C5, caballo F3 y juegan E6. Los primeros movimientos son iguales, si nos damos cuenta para la siciliana. Y cuando capturan acá, si juegan A6 tenemos la pausa. Y luego si juegan caballo C6, pues acá continuamos los primeros movimientos, pero sería la time off. ¿Sí? Muy bien. Eso sería como un resumen de todas las sicilianas que tenemos. Son 8 sicilianas importantes que hay que ir estudiando. Solo para identificar un poquito cada una de las sicilianas. Entonces, jugando E4, C5, caballo F3, D6, D4. Acá se capturan estos primeros movimientos, en casi todas las sicilianas son iguales. Lo que hay que tener acá presente es que el plan de la blanca, prácticamente en todas las sicilianas es igual, es controlar la casilla D5 y presionar en el punto D6. En la mayoría de la siciliana realizan el enroque largo y organizan un ataque por el flanco de rey. En la mayoría de la siciliana. En alguna siciliana, como es en la pausa, en como la estrategia es igual, pero se ejecuta de otra manera, ahí sí que hacen el enroque corto. Y en la naidore, en alguna variante. Pero en prácticamente en casi toda la siciliana es el enroque largo y se organiza un ataque por el flanco de rey. Y el objetivo principal, bueno, como estrategia en casi toda la siciliana, es controlar el punto D5 que está en la casilla en color amarillo y el punto rojo que tenemos ahí en D6.